¿Alguna vez veas tu programa en Latinoamérica, en México? Claro. ¿Sabes cómo su voz suena? Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo gustan? Sí, creo que es un poco profundo, pero sí. Señoras y señores, un momento épico aquí en Esto es Combo. Vamos a presentar y el señor Drake Bell va a ser entrevistado por el señor Drake Bell. Adelante en Sofortuny, la voz de Latinoamérica en México. Pero aquí es tu voz en México y toda Latinoamérica. Hola. ¿Cómo estás? Hola, güey, güey, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy genial. Siéntate, por favor. Oye, tranquilo, viejo. ¿Y tú? En el mismo tiempo, ¿ok? Uno, dos, tres. Oye, tranquilo, viejo. A ver, una improvisación. Habla con Dre como si estuvieras en el show en Sofortuny. Josh, de verdad no entiendo qué haces el cerrado aquí en la casa. Mejor vamos al cine con unas nenas y recuerda, hermano, abrázame, hermano. ¿Qué piensas ahora? ¡Es increíble! Ya. ¡Inclusión! No.